En una isla que aún sufre por la devastación causada en 2017 por el huracán María, con una economía en ruinas y que en las últimas semanas estuvo remecida por terremotos, la ayuda humanitaria se vence y se pudre. Todo comenzó el sábado pasado, cuando se descubrió un nuevo lote de provisiones, comida para bebé, medicina y otros útiles para situaciones de emergencia vencidos y sin distribuir. Según confirmó el gobierno, se trata de parte de la ayuda que recibió la isla luego de que el huracán María barriera gran parte de su territorio en 2017 y dejara unos muertos, según cifras oficiales, y miles de damnificados. Pero dos años después, miles de botellas de agua y de comida se habían echado a perder sin ser distribuidas y se llenaban de polvo y mugre en un almacén en la ciudad de Ponce, en el sur, que ha sido seriamente afectada por los temblores que se reportan desde finales de diciembre. Cuando un bloguero local lo denunció, decenas de habitantes de la comunidad rompieron los candados, entraron al almacén y comenzaron a repartir la ayuda entre los damnificados de los terremotos. Las críticas generalizadas llevaron a la gobernadora Wanda Vázquez a despedir al jefe de la oficina de manejo de emergencias y a los secretarios de familia y vivienda. Pero los tres despidos en menos de 24 horas no han logrado calmar el descontento en una isla que vivió a mediados del año pasado una serie de protestas que llevaron a la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló. La situación generó un gran descontento, dado que Ponce se encuentra entre las más afectadas por los más de eventos sísmicos que han estremecido la isla desde diciembre. La alcaldesa de la ciudad, María Meléndez, aseguró que no tenía información sobre lo que había en el almacén y que nadie le habló de eso cuando solicitó ayuda para los afectados del terremoto. Todo el mundo sabe por lo que pasaron los alcaldes después del huracán María para tratar de obtener ayuda en nuestras ciudades y cómo hemos trabajado estas semanas para proporcionar suministros básicos a las personas afectadas por los terremotos. Los involucrados nos deben una explicación. Lo que querían era sacarlos de ahí y tirarlo a la basura, querían esconderlo y tirarlo para ocultarlo de la prensa porque este es un año electoral, considera. La isla caribeña, un estado libre asociado de, elegirá un nuevo gobierno en noviembre próximo, dado que el puesto de Vázquez es interino producto de la renuncia de Rosselló. Vázquez condenó casi de forma inmediata lo sucedido y anunció el despido de Carlos Acevedo, director de la Oficina de Manejo de Emergencias de Puerto Rico. Hay miles de personas que han hecho sacrificios para llevar ayuda al sur y es imperdonable que se hayan mantenido recursos en un almacén, aseguró la gobernadora. Un día después, a medida que el malestar social continuaba, pidió la renuncia de los los secretarios de Familia y Vivienda, aunque la implicación de estos últimos en el caso no trascendió. Según el exfuncionario, parte del agua se distribuyó al público cuando los huracanes Dorian y Karen amenazaron Puerto Rico el año pasado, pero alrededor de 80 paquetes, de un total de 600, se dejaron en el almacén porque se habían vencido. En este momento no faltan ninguno de estos artículos y se están distribuyendo a las personas que lo necesitan. Esto puede corroborarse en los refugios y los campamentos base, dijo. Según dijo, en dependencia de lo que se encuentre, los funcionarios destituidos podrían ser objeto de un proceso judicial por su papel en la falta de entrega de suministros. El pasado viernes, la Casa Blanca autorizó el desembolso de más de US millones de dólares en ayuda a la isla, de los fondos que había aprobado el Congreso y que el gobierno federal no había firmado más de dos años después. Washington se ha mantenido reticente a descongelar los fondos por supuestos temores a que sean mal empleados por lo que Trump considera un gobierno corrupto en la isla. Tras el descubrimiento del almacén, Vázquez expresó su temor de que el hecho pueda ser utilizado para evitar que el dinero de la ayuda llegue a Puerto Rico. Un mes antes, se localizaron 10 contenedores llenos con comida y otros artículos de emergencia y de primera necesidad que se habían abandonado en unas oficinas del gobierno y estaban infestados con ratas. Toneladas de suministros recolectados y enviados por un residente del sur de la Florida tampoco se usaron luego de que se comprobara que el hombre había pagado con cheques falsos a compañías de vuelos charter. Las aerolíneas interpusieron un derecho de retención sobre los productos, que se mojaron y echaron a perder en el aeropuerto mientras miles de personas intentaban sobrevivir a los efectos del huracán. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, más de personas murieron como consecuencia del paso del huracán María, aunque el gobierno, que mantuvo por meses que solo hubo 64 víctimas, solo reconoce. Gran parte de la infraestructura quedó devastada, las pérdidas ascendieron hasta los US millones y miles de puertorriqueños tuvieron que abandonar la isla, que vivió meses de apagones y carestías. El gobierno, que ha sido cuestionado por las formas en la que manejó el desastre, ha sido frecuentemente acusado de corrupción y vivió la mayor crisis política de su historia el verano pasado cuando unos chatomofóbicos llevaron a pedir la renuncia de Rosselló. Desde el pasado 28 de diciembre una serie de terremotos ha estremecido la región sur del país, donde más de personas viven actualmente en las calles por temor a las réplicas. Ese año, el Congreso de suspendió un acuerdo que favorecía a las empresas estadounidenses para que se establecieran en la isla, lo que conllevó a un éxodo de compañías y propició el inicio de la debacle económica. Decenas de miles de puertorriqueños han emigrado desde entonces, los índices de desempleo y pobreza se han disparado, los recortes y la deuda se ha multiplicado y el gobierno se quedó sin fondos. En 2016, Washington puso en marcha un mecanismo para la reestructuración de la deuda, que ascendía entonces a los US millones, a cargo de una Junta Federal de Supervisión que tomaría decisiones respecto a los presupuestos del país, en lugar de la gobernación. Desde entonces, esa Junta se ha vuelto una figura incómoda, tanto para las autoridades locales como para muchos puertorriqueños, que la consideran una intromisión en los asuntos internos que limita las posibilidades de desarrollo.